¡Gol! ¡Gol del Betis en el Pizjuán! Primero del equipo de Pepe Bell. Marca en inferioridad numérica marcado Rubén Castro. Reduce diferencias el equipo de ese hombre que se dirige hacia el banquillo. Buena acción de Juan Carlos por el costado. Bueno, el centro, grave error defensivo. Y ahí evidentemente Rubén Castro no va a fallar. Fusilando a palo. 4 a 1. En el Ramón Sánchez Pizjuán. El gol no podía ser de otro. El gol.